¿Qué onda timis? Bienvenidos a The Forest El capítulo 4, creo que sí, sí, creo que sí El capítulo 4 de la serie Y hoy vamos a ver las noticias Esta es una de las series que aún sigue con vida Y vamos a seguir jugando porque les agradó ver lo que estaba pasando Vamos a hacer nada, estoy creando rápidamente medicamento Con las plantas que tengo porque estoy lleno de plantas Y ya no puedo creer nada más Vamos a ver si puedo creer una mezcla de energía también Porque es más sano que estar tragando cocas Tengo de aquí, remix más, ahí está Tengo cuatro Y ya no tengo shikari Me expló si me es normal Ok, creo que aquí tenía Así, aquí están Con flower Ok Bueno, ya tenemos ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya tengo bolsas Ya tengo tanques Ya tengo un arco El hacha moderna Tengo... ¿Qué tengo? Lo que quería, sobre todo, era el hacha moderna Porque quiero ya empezar a hacer la casa Y esta zona Y esta zona Que tenemos aquí Me parece muy buena Como quiera Para mantenerme Y lo que voy a hacer entonces Es... Una... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Seguro el nombre ¿Qué tengo aquí? Ah, sí Voy a hacer... Bueno, siempre quería hacer una casa en el árbol Y es lo que voy a hacer Voy a hacer Una... Casa en el perímetro Entonces vamos a empezar por Ah... Cara, no Cara, tengo suficiente Voy a empezar ¿Dónde voy a empezar? ¿Qué estará bien? Este árbol Aquí Vamos a empezar en este árbol Vamos a ver Brr, 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 brr Aquí Casa, shelters Vamos a ver Custom Gazebus Streethouse Aquí está Oh Una casa normal O una casa alpina Parece que tiene que ser ahí A esa altura Pero ese árbol va a estar atravesando Vamos a ver ¿Puedo subir más? No, tiene que ser ahí A vuelo Ok Ok, vamos a quedar Esto va a quedar ahí Entonces vamos a tener nuestra casa A las alturas Y voy a estar moviéndome Entre puentes Bueno, entre puentes Entre árboles Voy a crear puentes Para ir escalando cada vez más Y estar lo más alto posible Claro Que corre el peligro De que llegue una mutante Y lo tomara toda la fregada Pero Voy a vivir con ese riesgo Ok, bien Vamos a empezar La parte tediosa Vamos a empezar Hasta acá ¡Suscríbete al canal! 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 Ok Ya acabé Ah, es que vamos a... Una pila completa de troncos Ahí Ya acabé de recolectar Troncos Vamos a... Nada más A recolectar Palos Y creo que... No, no tengo palitos Eh... Sí, hay que estar recolectando Vamos a... La ventaja es que no tarda nada, nada más Empezar a machacar las ramas que están aquí Y esto es más Y ya, listo, tenemos los ocho sticks que ocupamos Y listo, tengo mi casa Bueno, ya tenemos una casa bien hecha, una casa alpina Aquí ya puedo poner mi cama en esta parte de aquí atrás Ah no, de hecho ya, este es directo para salvar Y dormir, ah mamalón, o sea me puedo quedar aquí ya Ah, lo único que no me gusta es que A ver, si la puedo destruir esta parte No, si la destruyo, la destruyo toda la casa Lo que quería hacer era ver si puedo destruir esa parte Porque por ahí quiero salir Lo cual voy a tener que hacer es un pequeño anexo a la casa Donde construir la parte, machos, ¿por qué tengo dos cajas? ¿Qué es esto? Ah, no, esto es la jabla de los conejos, qué wey Y digo, la ventaja, otra ventaja es que Estar talando esa pequeña cantidad de árboles Conseguí lo suficiente, la suficiente sabia Sí, sabia de árbol Para poder crear el martillo El martillo, ¿y por qué quiero un martillo? Para poder Martillar cosas, no Para, eh, ¿cómo se llama? Para poder reparar todo lo común que tengo Bueno, vamos a aprovechar, vamos a dormir rápidamente Déjenme prendo aquí el fuego para que tenga un poco de luz Y creo que sí les había dicho Tenemos que estar cuidando la calería La cuenta de calorías Para seguir aumentando la fuerza Y el atleticismo Ahorita tenemos 1800 calorías Y quemamos los 1400 No hay problema, entonces Eh, nada más Vamos a ver, no, todavía falta para dormir No tengo agua, no ha llovido Me dejo las rocas que tengo aquí Vamos a ver, Twitter Lo que dice Twitter Quién sabe lo que dice Twitter No me va a desaparecer un mensaje Ok, por mientras, ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Creo que no dejé ningún tronco Así que hay dos troncos Vamos por ellos Y También lo que quiero empezar a hacer Es mantener ya una Una base de conejos Es decir, seguir atrapando conejos En mi trampa Porque ¿Dónde está mi trampa? Acá está Bueno, ahorita atrapé Una ardillita Y eso es lo que no quería pasar Con mi trampa Bueno, voy a Vamos a llevarnos a la ardilla ¿Puedo subir? Y no puedo subir Qué maldición Bueno, voy a tener que Crear mis trofeos En la base del árbol Que probablemente Si llega a pasar algo Uy, ya vale Están cerca, están cerca Pero no es suficiente Bueno, la base del árbol Tampoco sirve Para poner los trofeos Y están tan cerca Que ya me vieron Discúlpeme señor Me retiro Me retiro No sé Yo no hice nada No hice nada Wow Calladito No me ven Aquí no me están viendo No le están haciendo nada A la casa Ah, ya me viste Ahora dos por uno ¿Todavía te muriste? ¿Todavía te muriste? Sí, sí, ya se murió ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Largo, largo, largo Saca, largo ¿Dónde estás? Muérete Saca la hacha Saca la hacha Defíndete Wow Quieta, quieta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todavía no sé Que todavía no han terminado De pelear Todavía no han terminado De pelear Ven para acá Ven para acá Ole Ah Eso te ganaste Eso también ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¡Eh, eh, eh! ¡Por eso! Déjate de mi comida Ok, vamos a usar ¿Tenemos piedras? No, tenemos piedras Ok, yo quiero usar una piedra Para agarrar las reglas Porque también También puedo usar eso ¡Ojalá, madre! Eh, aléjate de mi esposo Bueno ¡Ah! ¡Qué muro! ¡Estás destruyendo mi armadura! ¡Aléjate! ¡Ya! Gracias Ok ¡Ah! ¿Dónde están los cuerpos? Que es uno Dos Y me falta Me falta una ¿Dónde estás? Acá estás Ok Creo que ya puedo dormir No, también no Ok Bueno, a seguir trabajando Entonces Vamos a poner aquí Vamos a poner hojas Porque tengo más hojas Que nada ¡Ah, fuck! ¿Dónde estás? Ah, ya te vi ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¡Wow! ¡Eh, esto es diferente! Lo malo es lo que me dices Que ya me encontraron Porque están gritando demasiado cerca Y demasiadas veces Este ya quedó Creo que sí tengo agua Sí, si tengo agua Ya me la cae Pero ya es lo suficiente Ok Vamos a pasar contigo Mi estimado A quemarse Porque necesitamos más huesos Necesitamos Luces Por todos lados Porque quiero tener Un perímetro de luces Alrededor de la base Y estos estimados Son la mejor manera De tener luces Alrededor de la base Que no se gasten Ok Pero, weah Que la fregada No tengo palos Necesito dos palos Necesito piedras Ven conmigo Ah, listo Dos palos Listo Piedra ¿Dónde están las piedras? Aquí está Piedra Listo Ah Necesito Eso Listo Listo Martillo Perfecto No Eso no quiero equipar Quiero este martillo Ahora sí A reparar Todo el murero Que ocupe Esto no equipa Uh, logro No ocupa Tú ocupas No ocupas No ocupas No ocupas Tú no ocupas Tú no ocupas Aquí ya madre Ya no existe Aquí ya se están liberando Los primeros huesos Y algo que está destruido Aquí Ah Bueno Mi fuego Ya murió Vamos a agarrar Todo Ya tengo 600 granos Llenos Bien Vamos a llenar La caja Con el resto De los huesos Ok Ok Hay un hueso más Listo Vamos a llenar aquí Listo Comandamos de energía Let's a ver Para saber Que voy a comer 1900 Si necesito comer algo Eh Que necesito Tengo Raw fresh Raw edible Ok Necesito entonces Poner otra vez Mi fuego Porque Ya se acabó Y necesito Un fire pit Aquí A los pits No sé Que está centrado Ok Está centrado No tengo Palón de piedras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 Necesito 7 piedras Y nada más Me caben 5 Hay 2 Dos más Listo Prende Esto A lo mejor Si Se me hace que lo destruya Muertilla Eso es que wey Vamos a Cocinar esto Ok Ahora Yo le di en la madre Esto también Entonces vamos a ver Si lo puedo reparar De aquí No puedo Vas a subir Con madre No me dejo subir Ok Ahora si Inventario Y reparar Si Es la casa completa Bueno Mala elección Pero Al menos ya tengo Algo que estar lejos Nada más Es mantenerlo oculto Un poquito Y no habría problema De hecho Puedo ponerlo mejor Protegido Con trampos alrededor Ok Vamos a comer esto Y A dormir Ahora si El día de mañana Hay que destruir Ese shelter Que ya no lo ocupamos Ese shelter de cacería Ya no lo ocupamos Es hora de morir Ah si también Como es Dormir Hay que comer Listo Ya se murió Ah Que más Ocupo Deshacerme de De hecho Debería subir Toda esa comida Para allá No pero Primero Hay que seguir Talando Hacia el No hay que seguir Talando Hay que ir Hacia el siguiente árbol Vamos a ver Que puedo hacer Para el siguiente árbol Ah Houston roof Que se guarda Plataforma No no Ocupo una plataforma Cortador de dos Ojeros Casa Y aquí está Plataforma En árbol Ok Lo que quiero Es que apunte Hacia allá Está bien Sé que está Más o menos Así Así Y allá va a ser la casa Y voy a ir subiendo Probablemente Puedo irme Alejandro Y hacia allá Alejandro Alejandro hacia allá E ir subiendo Probablemente Digo yo Ok Vamos a acercar El carrito Para Acá Para ir agarrando Más troncos Ya no puedo Meter más Que se quedan ahí Vamos a Ahora sí Vamos a regresar Y Bueno Al menos ya Terminando esta sección Allá En esta Plataforma Puedo empezar A hacer Este Lo que es Poner la comida Tener ya La manera más sencilla Y La ventaja Es que Bueno Lo que se me ocurre Es Crear Una parte Donde pueda subir Con unas escaleras Hasta las plataformas Y esa sección Protegerla O tenerla bien Encerrada Para que De ahí no se pueda Meter nadie Sería lo más cercano Que alguien podría entrar Pero no No le daría oportunidad Pero está bien Vamos a quitar Este de aquí Voy a subir allí Porque quiero ver La posibilidad De crear Un puente Bueno También de hecho Tengo que Ahorita que estoy aquí arriba Voy a ver La opción De poner una plataforma Más en alto Ahora que lo pienso No Siempre se ponen A la misma altura Ok No me sirve de nada Entonces Siempre vas a estar A esta altura No sirve de nada Ah bueno Pero bueno Ese es el cambio de altura Ah bueno El cambio de altura Porque es diferente A altura del árbol Comparado contra el piso Sí Porque hasta Está más bajo Pero bueno Voy a hacer esto Puente colgante Apachia Ah Mira nomás O sea es como que me obliga Ok Mi casa no sirve De absolutamente nada Yay Y tiene cuatro puntos De aplicación De hecho Debería haberlo puesto A aquel lado Y aquí No puedo hacer Absolutamente nada Perfecto Buena decisión Perfecto 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 Entonces significa Que puedo Ah El treehouse Servirá de algo No Pero Lo que vamos a ver Voy a ver Si aquí arriba Puedo hacer unas Paredes Customizadas Y un techo A lo mejor Puedo hacer una casa Hacia arriba de aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Digo Al final de cuentas Si esto no sirve Voy a tener que empezar A hacer una casa En el piso Ah Sí No sirve Absolutamente de nada ¿Qué significa esto? Que cree Bueno Ahí lo puedo poner Plata No No te caigas Ahí Y que ese enlace Bueno Queda un poquito Chueco Sí Pero no me gusta Mira O sea Son paredes Y Pero no se ve bien Sería un mini cuartito Alrededor del árbol Y nada Ignoren esto Vamos a cancelar esto Vamos a cancelar todo Y Ah Lamentablemente Bueno Tengo una casa Y algo De donde huir Pero no es lo que quería Ah Chingada Esperaba Esperaba Poder Obtener la oportunidad De Colgarme Bueno No colgarme Sino Poder crear Algo más sencillo Estar ahí Pero bueno Ni modo Ah Old pot No tiene agua Necesito ir a conseguir agua Lo ventojo Es que No tengo venada Suficiente venada La ventaja Es que aquella bandera azul Que puse por allá Es la señal Que allá había un lago Según yo Ah Sí Tengo el pouch Sí Tengo el pouch También lo que descubrí Es que Algunos de estos hongos Bueno Ahí si saben Como les dije Hay algunos hongos Que son venenosos Digo Hongos venenosos Vallas Que son venenosas Y vallas Que son Comestibles Bueno Mismo caso Con los hongos Algunos son venenosos Algunos son comestibles La diferencia Es que por ejemplo Los hongos Bueno Para envenenar un arma Necesitas Como 6 vallas Una madre Pero con los hongos Solo ocupas Un solo hongo venenoso Y el arma Queda envenenada Está con madre El arma envenenada Porque Una Le está quitando vida A los caníbales Y mutantes Y Dos Los hace más lentos Entonces Es una ventaja Poder escapar Más rápidamente En caso de ser necesario Y el veneno Lo puedes aplicar A flechas Que es A la lanza Mejorada Y Que es Creo que hice Una Una espada También Algo así Una madre Si vi que Vi que podías combinar Por ejemplo Déjame ver Tengo el venenoso Poisonous Combine Miren Flechas Ah El hacha Ah bueno Hay una La hacha del avión Una hacha Una hacha Vieja El hacha hechiza La moderna La La lanza Fregada Y la lanza Mejorada Ah ok ok Es el hacha El hacha El hacha es a lo que se le puede agregar Ok Perfecto Bueno es algo nuevo Ah No como más Valles azules Comando de comida Creo que ya comí Suficiente por hoy Todavía Bueno más o menos Si 600 Contra los 24 Y tengo un poquito de sed Y como no tengo agua Vamos a El avión Medicina Si tengo Ah si pues Que wey Esto no lo tengo que tomar Listo Soda Ya tengo Y ocupo algo más de aquí No medicina Si alcohol Si tengo Perfecto Este lo voy a cambiar A blanco Para Que se indique Que es avión Ah Lo que tengo que también Es empezar a marcar Donde está la bandera azul Donde está Ahí está Eh Tengo que empezar Ok Va a empezar Que vamos a hacer acá Tengo un mapa ¿Verdad? Ya ni me acuerdo Ah si Si lo conseguí Ah Hacia acá Está el fin del mundo Ok No para allá no es Lo que voy a tener Que empezar a marcar Es la exploración De las cuevas Marcar En algún color Que la cueva No la ha terminado De explorar Y marcar En otro color Una cueva O una salida Que ya termine De explorar Al final de cuentas Como no tengo Una manera De saber Donde he estado Y donde no Más Como vaya apareciendo En el mapa Entonces me conviene Estar en Ah si si Truco 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 El arma De reparación Bueno el arma De reparación El martillo No ocupa Nada de energía Golpeas un chingo Y es devolada Para destruir todo Para conseguir hojitas Para conseguir todo Rápidamente Entonces si Consiguen el martillo Con este Pueden sacar todo Hojas Más rápido De los arbustos Eh Truco Aquí Chicori Muy al menos Llegamos Sirve que Consigo Unos pescaditos Para la cena Si porque Ah si aquí está El Campa Un campamento Caníbal De este lado Donde está Donde está Más cuerda Como más cuerda Ya gasté dos Necesito más Bueno ya tenemos Una parte Donde hay más Ah pues Que burro Paz Pequenito lagos Aquí es donde Yo quería llegar Eh Bueno esto es lo que Quería venir Por agua Entonces ya Nomás regresamos A la casa Y no hay problema Pero bueno Vamos a Ustedes pasen 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 Listo No me acuerdo Si les había mostrado Esto Tengo una Una resortera Que La ventaja De la resortera Es cuando Vas a matar Animales Pequeños Este Es más sencillo Bueno Hasta cierto punto Es más sencillo Porque Las piedras que usas Tienen Mira Tienen un área Mucho mayor de impacto Entonces Es muchísimo Más fácil Por ejemplo Conseguir Este conejo Que Ah Utilizando las flechas Sobre todo Por ejemplo Ahorita aquí va corriendo El conejillo El conejillo Aquí está la madre Aquí hay Ah mira Aquí hay otra olla Y ese Era el lago Que yo venía Bueno No 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 Ok Vamos de regreso Voy a comer Estas vallas Aprovechando Que estoy aquí Para llenar Para llenar El estómago Sobre todo Antes que Como ahorita No necesito calorías Porque comí bastante O sea comí Tengo 600 Y una Y la soda Esto no es necesario Al menos ahorita Ok Vamos de regreso A la base Y digo Lamentablemente No funcionó El plan que yo tenía Voy a tener que crear Una casa A nivel de piso Pero Necesito buscar Una zona Defendible Sobre todo Porque Ahorita Como lo dejé ahí Están pasando Demasiados Por todos lados No me conviene Estar Uh necesito esto Es más Vamos a Déjenme Voy a utilizar Donde está mi lanza mejorada Aquí está Aquí para la Y No Hay que combinar esto Con esto Y ya tengo Mi lanza Envenenada Como saber que está envenenada Eh Bueno Honestamente Yo pensé que Según yo si lo decía físicamente Pero bueno Aparece la gotita verde A la izquierda de la lanza De la punta de la lanza Así Saben que ya tiene El veneno Y ya la pueden utilizar Para detener A los A los caníbales Que atacan Uh 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 Necesito Clove Conejos No quiero No ocupo ahorita No se ocupo Se ocupo Ocupo más Pieles de conejos No tengo Donde están Donde están Ahí no se muevan De ahí No se muevan Eso Dos por uno Ya ves Literalmente Un pájaro Dos Un pájaro con un tiro Jajaja Dos pájaro Dos conejos de un tiro Ok Correccionado Y vamos por la segunda Así que conseguimos más carne Para tener guarda ahí Perfecto Vámonos a la casa ya Antes de que empiecen a salir Yo vi algo que se mueve por allá No Aquí se ve Ok Digo Este juego Está bien chido Pero está Al mismo tiempo T Tiene Enfriega Escapando De todos lados Merth Ya escucharon A la vi Ya se nos acabó el tiempo Pero necesito Primero llegar a la base A dejar las cosas Antes de que se me olvide Y contarles Más o menos Los planes que tengo La mejor pizza La pizza La pizza La pizza Y bueno El plan es Más o menos Conseguir una zona Alredo Ay wey me cansé La guardija Dios Conseguir una zona Pegada A la costa De hecho No estoy muy lejos De la costa Entonces Por ese lado Estoy bien Si se fijan Me voy dirigiendo A lo que es el final Del mapa Entonces toda esa parte De la costa Puedo crear Una barrera Que sería nada más Un semicírculo La mitad de un círculo La media luna Y es más fácil Proteger a esa sección Que proteger Una parte Que esté completamente Arraída por todos lados Al menos ahí Me quito De un solo lado Y lo que puedo hacer Es al menos Buscar Lo que es Por la esquina Inferior derecha Alejarme lo más posible En aquella dirección Para Evitar Bueno Quedar en una esquina Sobre todo Lo que estaría buscando Este Pero bueno Voy a hacer Ok Entonces Vamos a buscar Una esquina En el siguiente capítulo Voy a buscar una esquina También voy a empezar A explorar la siguiente cueva Voy a buscarla Hacia donde puedo llegar Y Y ya Es todo por hoy Espero que les haya gustado El capítulo Ya saben Sus likes Sus comentarios Déjenlos abajo Cualquier cosa que no les guste Cualquier cosa que les encantó Háganmelo saber Y nos vemos Hasta el próximo Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.